A tan solo 9 días de que concluyan las campañas electorales para diputados locales, la mayoría de los candidatos de las 11 organizaciones políticas e independientes que participan en la contienda, pocos se han dado a conocer ante el electorado de los 16 distritos que conforman la composición geográfica del Estado. Las campañas dieron inicio el sábado 5 de septiembre y concluirán el miércoles 14 del mes en curso para realizar la jornada electoral el domingo 18 de octubre. En total son 11 partidos políticos los que contienden en cada uno de los distritos, son 176 más dos candidatos independientes durante el tiempo en que se han desarrollado las campañas de cada uno de los candidatos se han centrado más que nada en las redes sociales, aunque otros más han preferido el contacto directo con los electores de cada uno de sus distritos llevando la propuesta a través de la palabra y con trípticos y volantes que se les entregan en donde dan a conocer las acciones que llevarán a cabo al acceder al cargo para el que están participando, en este caso diputados locales. Las campañas tienen ahora una nueva modalidad obligados por la contingencia sanitaria que no permite las concentraciones y reuniones nutridas para evitar el contagio del COVID-19, por lo que los candidatos han tenido que intensificar sus acciones para darse a conocer ante el electorado y con ello lograr su simpatía y voto a su favor, lo cual se verá reflejado el día de las elecciones el próximo 18 del mes en curso. Con imágenes de Sebastián López, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.